hola hoy os traigo una receta rápida y fácil de preparar vamos a hacer un pescado a la sal y para hacerla necesitaremos una alubina aunque podéis utilizar el pescado que más os guste y también necesitaremos sal gruesa y estos ingredientes son opcionales si quieres se los pones y si no no yo le pondré limón y también le pondré un poco de eneldo lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados y mirar veis como tengo la alubina hay que dejarle las escamas no se las quitéis y la he limpiado por dentro y ahora lo primero que haremos será poner en una fuente apta para el horno una cama de sal acomodamos el pescado encima le voy a poner eneldo y unas rodajas de limón y ahora vamos a cubrirlo todo por completo si vuestra sal está demasiado seca humedecerla un poco lo cubrimos muy bien y lo vamos a llevar al horno que ya tendremos precalentado a 180 grados unos 20 minutos por kilo de pescado y ya lo tendremos listo super fácil verdad bueno pues vamos a quitarle la sal tener mucho cuidado de no romper el pescado ahora le vamos a ir quitando los trozos quema muchísimo así que tener cuidado le retiro también las rodajas de limón y vamos a quitarle todo el exceso de sal y mirar simplemente con un tenedor le sale la piel veis súper fácil está súper jugoso y además huele genial mirar estas espinas que tiene al lado veis bueno pues se le quita muy fácil vamos a quitarlas todas para dejar el filete limpio y ya lo tendremos veis ahora le quitamos la espina central y vamos a coger el filete de abajo se quita igual de fácil dejamos la piel y sale entero le pongo un poco más de eneldo y ya lo tendremos listo y como tiene el punto justo de sal podemos tomarlo tal cual o acompañarlo con la salsa que más nos guste bueno pues espero que os haya gustado y que lo hagáis venga hasta luego